Es lo que estábamos transmitiendo hace un rato del versículo bíblico de Ecclesiastes 7.20 que dice No he visto hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando leí ese pasaje, ese pequeño versículo bíblico, mi mente me comenzó a dar muchas vueltas Y me hizo entender que aunque seamos grandes ministros, pastores, salmistas, obispos Personas con un título súper alto en el camino del evangelio Hay momentos, hay ocasiones donde se van a cometer errores El escritor Salomón, lo que nos quiere dar a entender es Que por más limpio que usted ve una persona, por más pulco, por más exquisito que hable Tiene algo en su interior con lo que está peleando Tiene algo en su interior con lo que está batallando, con lo que está liriando Mientras transmitíamos el día de hoy en el programa Estábamos hablando sobre las batallas internas Y también leímos en Romanos 7, del 7 al 25 Allí el apóstol Pablo expresa su situación interna Expresa la situación del hombre de Dios Cómo tiene que lidiar con cosas internas Que son de la carne, que están ahí contigo diariamente Luchando, peleando, batallando, contendiendo El espíritu te ala hacia Dios La carne te quiere llevar al pecado, a las cosas diabólicas Y el apóstol decía Miserable de mí, ¿quién me ayudará? Pero en el último versículo que él dijo Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Gracias doy a Dios por Jesús Jesús es la punta de lanza Con la cual nosotros podemos ser renovados Ser transformados El orgullo no puede estar en tu vida Conviene soltar la prepotencia y el orgullo Soltar la vanagloria de la vida La vanidad Eso como que nos hace sentir superior a los demás Eso tenemos que soltarlo Eso no es de Dios El hombre de Dios tiene que ser humilde ¿Por qué tiene que ser humilde? Porque cuando tú eres humilde Estás más bajito Y cuando estás bajito Si hay una caída Se siente menos que el que está alto No es lo mismo una persona que caiga de un primer piso A una persona que caiga de un décimo piso Cuando eres humilde Los errores casi ni se sienten Pero cuando eres muy orgulloso Y estás muy arriba Los errores y las caídas Suenan muy estrepitosas Se escucha muy lejos Por el nivel donde estaba Entonces por todos los sentidos Nosotros nos conviene ser humilde Eres un gran ministro de Dios Tienes una posición alta Mantente humilde Recuerda la anécdota que dije en una ocasión De aquel alpinista Que quería subir al monte Évere Y no podía, no sabía Buscó un experto El experto lo ayudó mucho Subieron junto hasta allá arriba Y cuando estaban en el monte Évere El experto golpeó al alpinista Y cayó de rodillas Y estaban allí junto de rodillas El alpinista le pregunta al experto Que por qué le golpea Para que caiga de rodillas Entonces el experto le dice Lo que pasa es que aquí arriba De repente vienen unas tormentas Tan grandes, tan fuertes, tan poderosas Que de la única manera Que uno puede permanecer bien Es estando de rodillas Y así mismo opera la vida espiritual Del ser humano Hay posiciones Hay niveles Hay lugares Que de la única forma Que tú podrás seguir de pie Es estando de rodillas Entonces cuál es el consejo Para ti en esta ocasión En este video Mantente de rodillas Mantente buscando de Dios Mantente en oración Mi consejo Tus proyectos Tu propósito Tu familia Todo Llévalo al altar de rodillas Preséntalo a Dios Que se vaya el orgullo Que se vaya la altanería Que se vaya la prepotencia El orgullo Si cometiste un error Levántate Y siga caminando Porque Eclesiastes Te lo dijo No he visto hombre justo en la tierra Que haga el bien Y nunca peque O sea Que en cualquier momento Tú vas a cometer un error En cualquier momento Tú le vas a fallar a Dios En cualquier momento Algo va a ocurrir Que no es del agrado de Dios Pero qué bueno Que día Dios Previó Ese momento Y permitió que se escribiera El Señor Jesús También lo dijo En una ocasión Él dijo Imposible Que no vengan tropiezos Pero también dijo Oiga bien A los hermanos Le dijo Si tu hermano Peca contra ti Perdónalo Hasta 70 veces 7 Eso me hace entender Que si Dios pone Esa pauta Para el hombre Que sé que el hombre No lo va a cumplir Es porque Él tiene la capacidad A un nivel más superior De perdonar al ser humano Y quiero que en esta mañana Entienda que la sangre de Jesús Te limpia 50 años de pecado En un segundo 50 años de errores En un segundo Jesús puede limpiarlo Así es que Alégrate con esta palabra Que estoy enviando Hasta ti Gózate con el Señor Crea conciencia De humildad De sumisión a Dios Para que las bendiciones De Dios estén contigo Dice la Biblia Que la maldición de Jehová Está en la casa del impío Cuando tú No te aferras A esa humildad A esa bondad De Dios Lamentablemente La bendición de Dios Está lejos de ti No estoy hablando De errores Porque acabas de decir Que todos cometemos errores No estoy hablando De economía No importa Que tú tengas O no tengas economía No estoy hablando De belleza No importa que seas Huérfano de belleza O que tengas mucha belleza Si estoy hablando De ser humilde Delante de Dios Dios atiende Al humilde Y al altivo Lo mira de lejos Es lo que dice La escritura Entonces a nosotros Como humanos Nos conviene ser humilde Delante de Dios Cuando eres orgulloso Dios se aleja de ti Cuando eres humilde Dios se acerca Hacia ti Entonces a nosotros Nos conviene Ser humilde Porque de esa manera Dios Estará cerca De nosotros Y ya para terminar Quiero recalcarte En la lectura de Esclesiastes 7.20 Sé humilde Y en las fallas Y en los errores Pídele a Dios Que te ayude A levantarte otra vez Dios te bendiga mucho Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video